Yo no estoy pidiendo que se pongan del lado de Juan Guaidó, yo no estoy pidiendo que se pongan del lado de una persona u otra, del lado de la Constitución, del lado del pueblo de Venezuela, del lado de nuestra gente. Y pudiera parecer estéril el llamado, pudiera parecer inocuo, pero es necesario. Es el factor, evidentemente, que hoy nos falta. Es el factor que hoy debe tomar una decisión. Y por eso, el 21 de noviembre, y atención con esto, los estudiantes han convocado a la calle. Protesta permanente, protesta hasta lograrlo. Vamos a acompañar el 21 a los estudiantes de Venezuela. Vamos a acompañar el 21 a los jóvenes de Venezuela. ¡Gracias!